Mi nombre es Ana Blas, soy jefa de sección de Policía Nacional, jefa de la sección de UFAN en la Jefatura Superior de Policía de Valencia. En el ámbito de la respuesta policial en materia de violencia de género, voy a referirme primeramente a la prevención de este tipo de delito. Hoy en día todavía son muchos los ciudadanos que consideran que la violencia familiar y de género, como precisamente se desarrolla y tiene lugar en un ámbito privado y dentro del entorno familiar, consideran que también es un problema privado y por tanto debe resolverse en ese mismo ámbito. Por otro lado, además también existe un gran desconocimiento, un desconocimiento generalizado sobre el papel que las diferentes instituciones desarrollamos en la lucha contra la violencia de género. Concretamente, la actuación policial va dirigida a dar a conocer, a prevenir este tipo de hecho delictivo de dos maneras. Una manera dirigida a la colectividad, es decir, a toda la población, de tal manera que lo que se pretende con la actuación policial preventiva es evitar que ocurran estos delitos de violencia de género y nuestra actuación va dirigida al colectivo social en general, pero luego también existen otras actuaciones a nivel policial que van dirigidas más específicamente a colectivos especialmente vulnerables. En este sentido, y por la actuación policial a nivel general dirigido a la totalidad de la sociedad, se realiza una labor de concienciación de la sociedad para que no haya ningún tipo de tolerancia frente a este tipo de comportamientos. Bien, por otro lado, precisamente para evitar o impedir que haya cualquier tipo también de tolerancia relativa a comportamientos violentos dirigidos a determinados colectivos especialmente vulnerables, la UFAM participa y colabora con otras unidades policiales que son las llamadas unidades de participación ciudadana, mediante la ejecución de los planes de participación ciudadana. Aquí ya la participación de la policía es mucho más específica y más concreta y que va dirigida principalmente a estos colectivos especialmente vulnerables. Así, la UFAM participa fundamentalmente en dos planes. Uno de ellos es el plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. En este sentido, además de un tema de drogas, se habla del tema de la violencia de género. Es decir, se acompaña a policía dedicada a la participación ciudadana y a los menores y adolescentes fundamentalmente se les explica y se les dan temas en los institutos y en los colegios relativos a la violencia de género y principalmente y actualmente debido al repunte que ha habido en cuanto a violencia de género en la edad adolescente entre jóvenes y a través de las redes sociales, se les explica conductas que ellos inicialmente no tienen identificadas como conductas que constituyen malos tratos, como puedan ser el control y los celos y la visualización del teléfono o de los whatsapp de su propia pareja y en muchas ocasiones han aflorado durante estas charlas situaciones de violencia de género o de control que ni siquiera los propios adolescentes o adolescentes o menores tenían catalogadas como situaciones violentas. De lo que se trata con estas charlas dirigidas a menores y adolescentes es fomentar conductas proactivas de rechazo, es decir, que denuncien y que rechacen comportamientos violentos de estas características y además informarles de todos aquellos recursos de los que dispone la sociedad para ayudar a estas víctimas de violencia de género, es decir, que en ningún momento consideren los menores o los adolescentes que van a estar solos. También la Policía Nacional colabora en la ejecución de otro plan dirigido a otro colectivo especialmente vulnerable y que también sufre malos tratos como son las personas ancianas y esta participación se hace a través del plan mayor seguridad. Entonces la policía, la UFAM, en la participación de estos planes lo que pretende es adoptar medidas específicas para prevenir los maltratos en colectivos especialmente vulnerables como son los menores, los jóvenes y las personas mayores. Además de esta participación de la UFAM en actividades de formación y de información a colectivos especialmente vulnerables, también participa de otras formas para prevenir las conductas violentas en actuaciones o actividades dirigidas al conjunto de la sociedad mediante el impulso de campañas de sensibilización, la participación en charlas, jornadas, seminarios y colaboración tanto con instituciones públicas como privadas que permitan prevenir este tipo de hechos delictivos. Espero que os haya parecido de interés esta exposición. Muchas gracias.